las personas hay algunos que son olvidados bellas de academia de baile presenta criaturas de dios a esta hora y ciertamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle es honra de los hombres proteger lo que crece cuidar que no hay infancia y desvierta por las calles evitar que naufrague su corazón de barco su increíble aventura del pan y chocolate poniéndome una estrella en el sitio del hambre de otro modo es ilusión y de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto porque de nada vale si hay un niño en la calle todos los tóxicos de mi país a mí me entra por la nariz lavo auto, limpio zapatos, vuelo pega y también vuelo pato como billetera pero soy guana gente soy una sonrisa sin dientes lluvia sin techo, uñas con tierra soy lo que sobró de la guerra en el estómago vacío soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío mi memoria turístico de la rama después tres pesos de paseo por la capital necesito visa pa' volar por el helóndez porque yo juego con aviones de papel arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino que no deberán dar el mundo con el amor descanso enargonando un diario con una hada en la mano trepándose a los trenes, canjeándonos la risa golpeándonos el cuello con una hada cansada no deberán dar la vida entre cielas y de aprecio la niñez en mis carnes techo y ganancia porque entonces los malos son inútiles faros y el corazón apenas una mala palabra cuando cae la noche duermo despierto con un ojo cerrado y el otro abierto por si los tigres me ocupan un balazo mi vida es como un circo pero sin payasos voy caminando por la sana haciendo malabares con cinco naranjas pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda todo oxígeno para este continente soy lo que descuido el presidente y no me asuste si tengo mal aliento o si me ve sin camisa con las tetillas al viento y yo soy un elemento más del paisaje los recibos de la calle son mi camufla como algo que existe que parece divertida algo sin vida pero bien respirar hay un niño en la calle hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle yo los veo apretando su corazón pequeño y mirándonos a tu voz como un fuego de los dos y el banco con troncones cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle oye hasta ahora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle y el amoroso y el padre y el amor en la calle y el amor y el amor agua o